Esta noche, Curren Sabor Enamorados para ustedes Amor, amor, amor Cabo Ianni Rayo de la noche, San Lores César Desconocidas 13 San Antonio Cajoburgo Luces blancas, luces de colores Tus fieles seguidores Guasón de la Dembe Mambú, Bolillo, Cacón Miqui, Pochín, Tepa Dumbo, Guadaña, Jairo, Chuli, Chicarca Brincol, Maíz, reconocidos Todo el país Niños de Grisán, Cheser, Guzmantara Ojos, Dyson La hermosa Carita Antena Galán Mangolis Dígana la dosis Pequeña Mariscal Llegaron los ingenios San Peter Richard Gionna Granos callejeros Ryan Bryan Danny Gionna Chino Cerebro Malditas tocan lanes Mi compadre Saúl Todos los malditos cero Los reyes Laciola Los malditos cero Acabando el año Gracias con bandas Su amor la Pérez Niños rumberos La hermosa Barbie Se escribía Dinastía Calimba Sabo Pollo Perro, Gas, Cabana y LTH Mario, va los gomas Fuimos, somos y seremos En cualquier lugar reinaremos Único forever Y un lejos Rap no creyentes Barrio de la Cruz Dora, Morby, Budi De Pixila Luquillepa Chamacos pervertidos Laciola Quiero mandar el saludo rápidamente Para Ebony Los huesos 136 Chamacos pervertidos